Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Señor Dios nuestro, Madre, Madre, Madre. Señor Dios, Hijo, piedad, piedad, piedad Señor. Tú que gritas el pecado de tu mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha de la madre, piedad, piedad, piedad Señor. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú a mi Señor, Jesucristo. Con el santo escrito en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén.